Es importante la seguridad y llevo posiciones popularmente completa, todo el asesoramiento para las mejores cámaras de vigilancia, todo lo que necesitemos en realidad, todo el servicio de cómputo y mucho más, sino que también esta orientación que es importante. Bienvenido Ari Mendes nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos, porque sabemos que tú no puedes orientar para tener algunos pasos que debemos de seguir sí o sí para no estar en un staff al comprar por internet. Claro, unos tips muy interesantes, muy importantes. Y unos pasos que usted debe hacer antes de comprar, antes de comprar por internet. Sabemos que muchas veces por Facebook, por esos medios, encontramos equipos más cómodos. Unos precios que son así, tentadores. Y dices, wow, no, yo sí lo quiero. Pero tú dices, wow, yo lo quiero, yo lo quiero comprar. Entonces cuando tú intentas hacer la compra, te cuentas que te taparon. Entonces tú te deprimes y dices, oh, Dios mío, pero qué, pero si está ahí, mira, si lo estaba viendo, mira. Hiciste el pago y desaparece la empresa. Claro. Entonces lo primero que tú debes hacer para hacer una compra por internet local, de manera local, que también hay compras internacionales, como Alibaba y esas páginas. Las compras que tú debes hacer, o sea, los pasos que debes hacer, lo primero es preguntarle a la persona que te está vendiendo si tienes RUT. Lo otro es preguntarle por su DNI y luego preguntarle por su razón social. Entonces eso tú lo agarras y en la SUNAT hay un link que es que uno consulta. Para poder verificar si es cierto o no. Consulta el RUT, consulta el DNI y consulta el nombre. Y tiene que enlazar. Tiene que enlazar. Todo esto derecho de piso se lo estamos facilitando, porque muchas veces la gente compra por internet, o sea, tiene miedo a comprar, ¿entiendes? Yo vendo por internet también. Entonces me doy con eso que la gente tiene mucho temor de comprar por internet y es por eso, es porque no sabe cómo hacerlo. Entonces en estos tips, ya cuando usted verifica en el tema de la SUNAT, entonces ahí ustedes pueden hablar de precios. ¿Por qué? Porque se supone que una persona que va a vender, ya sea una empresa, o como le digo, una persona natural con negocio, ya debe estar registrado en la SUNAT. Tú sabes que todo lo hacemos por la vía legal. Entonces, cuando tú vas a hacer esta compra, le tienes que pedir tu teléfono a la persona, lógico, para poder comunicarte, porque tú puedes hablar con cualquiera por el internet, o sea, hasta con un bot. Los botes están preparados para que se comporten como una persona. Entonces, si tú le pides el teléfono, esa persona, si realmente esa compra que tú vas a hacer es verdadera, pues él te lo va a dar. Entonces ahí ya ustedes van a quedar. Yo soy de las personas que no me gusta citarme en sitios. O sea, te dicen, ve al Real Plaza, ve a ese mall. No te recomiendo nada de eso. Face to face. Entonces, hay otro tip más que es para los teléfonos, cuando vamos a comprar los teléfonos. Lo primero que usted debe preguntar es si le puede facilitar el mail del equipo. Tú sabes que a través del mail nosotros sabemos si el equipo es robado. Entonces, vamos a Ocitel, a la página de Ocitel, ponemos ese mail y consultamos a ver si ese equipo no está reportado como robado. Ah, y si se puede. Y si se puede. Claro, tú puedes consultarlo y si aparece como robado, también puedes reportar ese teléfono. O sea, que ese teléfono te lo están vendiendo a ti. O sea, hoy en día tú puedes tener herramientas, bueno, no todos lo saben, pero herramientas para que no te hurten cuando vayas a hacer una compra por internet. Ya pagué derecho de piso. Ya pagué. Arismendi, de verdad, muchísimas gracias por estas recomendaciones, porque es importante que tomemos en consideración. Y si alguna persona no te quiere dar nada de lo que en este momento Arismendi te ha enseñado, Shemot Soluciones, pues simplemente duda y mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Pero vamos a darle nuevamente el teléfono, porque Shemot Soluciones, en vez que esté buscando por internet y nada, Shemot Soluciones te compre todo lo que tú quieras y simplemente llama a Shemot Soluciones, como el número telefónico que tenemos en pantalla, pero dáselos también. 947-148-586. También estamos en el mail, es gerencia.shemotsoluciones.com. También quería decirte rapidito, o sea, que el tiempo se va, es que vamos a tener junto contigo una especie de análisis para hacer que la discoteca sea más segura. Ya tuviste lo que pasó en una discoteca y esto le beneficia a todos, porque las fiestas, entonces vamos a hacer lo que es una solución para que la discoteca, cuando una persona entre a la discoteca, ya sepa de quién es. Registrado. Ya se registra automáticamente en HD, con las cámaras en HD y con unos registros nuevos que tenemos, unos biométricos, para que la persona cuando ponga su DNI, ya esa persona, la base de datos de la discoteca, esté registrado y así sepamos quién entra y quién sale. Qué bueno. Esto es importante, yo creo que para todas las discotecas, interesante en realidad, y no solamente discotecas, sino también restaurantes que pueden utilizar este tipo de manera de poder ver cuántos clientes tienen, quiénes son, y de repente buscarlos nuevamente si en algún momento ya no van. Claro que sí. Qué bueno. Así es. Definitivamente muchísimo. Dando solución. Siempre dando solución, Chepot Soluciones. Chepot Soluciones.